¡Muy buenas a todos! Bueno chicos, pues hoy os traigo la guía del primer evento en solitario de Tears of Temis. El primer evento va a ser dedicado a Marius, que es el que ha empezado justamente hoy. Y vamos a tener el evento durante 7 días, ¿vale? Vamos a tener una semanita para poder jugar este nuevo tipo de evento que nos han traído. En la explicación de hoy os voy a explicar, obviamente, cómo va el evento, cómo se consigue todas las recompensas, el minijuego, etc. Y para finalizar el vídeo, como siempre, os explicaré cómo va el nuevo gachapón. Así que sin más dilación, vamos a comenzar. Bien, para acceder al evento vamos a Fit for a King, que aparece debajo de las noticias. Vamos ahí, que ya la pantalla de carga me encanta. Y aquí tenemos a Marius, que está guapísimo. Lo siguiente, la primera vez que entréis en el evento os va a aparecer una breve introducción. Como siempre, todos los eventos tienen una pequeña historia. Y después de pasarla, os aparecerá Davis, que os hará un pequeño tutorial de cómo va el evento. Pero si aún así no lo habéis entendido, pues aquí estoy yo para explicaroslo. Después del tutorial, como siempre, nos hará un pequeño regalo y nos dará un deseo que podremos utilizar en el gachapón. Lo primero de todo es deciros que, como estáis viendo aquí, esto no es nada más y nada menos que una nueva invitación que vamos a poder comprar, ¿vale? Durante el periodo de este evento. Y en las primeras 48 horas desde que empezáis el evento, tendréis este 20% de descuento para poder conseguir la invitación y 300 S-chips. Así que, si queréis comprarosla, no perdáis esta oportunidad. Para empezar, como siempre, tenemos una serie de misiones, de recompensas y de minijuegos. Entonces, para saber las misiones que tenemos que hacer, y ojo, cuidado, porque son misiones diarias, nos vamos a Purchase Plan. El botón que aparece en el lado izquierdo de la parte inferior. Le damos y aquí nos van a aparecer misiones que tendremos que hacer todos los días. Así que, mucho cuidado. Lo suyo es que hagáis todas las que podáis. Y son bastante sencillitas. Son iniciar sesión en el juego, hacer lo de NSXX, como siempre, para conseguir las recompensas, etc. Hacer dos casos de los Lansuit, también interactuar tres veces con Marius, gastar energía y hacer niveles de Study. Vamos, esto es como cuando hacemos las diarias, pero con las misiones centradas en Marius, ¿vale? Así que, al completar las misiones diarias, conseguiremos este objeto de aquí que nos servirá para el minijuego. Así que, una vez completemos nuestras misiones, nos vamos al minijuego que sería el de Workshop. Le damos ahí y tenemos ya las versiones TV de Marius y de Rosa. Nuestro adjetivo en este juego es básicamente, pues, trabajar cosiendo y demás. Esto es un evento de costura, básicamente. Pues lo que tenemos que conseguir son likes, ¿vale? Que es lo que veis ahí que pone Job Rewards. Que si le dais, vais a ver que hay diferentes recompensas cuando vayáis consiguiendo un número de likes en concreto. Arriba tenemos el número de hilos, que como ya os he dicho, lo conseguimos con las misiones diarias. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues bueno, ahí están Marius y ahí está Rosa y tenemos un bocadillo con una ruidita al lado de ellos, ¿no? Y abajo vemos como una serie de pedidos. Pues esos pedidos son los que tenemos que completar. Tenemos que hacer vestidos, tenemos que hacer zapatillas, camisetas, pendientes, etc. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, truquillo que he aprendido. Marius hace zapatos y Rosa hace los vestidos, ¿vale? Para que tengáis en cuenta los tipos de objetos que nos dan. Entonces, por ejemplo, bueno, de vez en cuando os aparecen estos dialoguitos entre ellos que me parecen muy cuqui. Entonces, ¿quieren un vestido, no? Pues le damos a Rosa. ¿Y qué pasa? Que cada vez que vamos a confeccionar algo vamos a gastar 20 de los hilitos. Así que por esto es muy importante que hagáis las millones todos los días. Entonces, ¿veis? Dan dos objetos iguales y al juntarlos nos da algo nuevo. ¿Y cómo sé qué es lo que voy a obtener? Pues nos vamos a Crafting Route. Y aquí nos va a aparecer todo lo que tenemos que entender, ¿vale? Lo básico. Cada vez que creemos algo nuevo, pues se va a ver reflejado en esta ruta de crafteo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo he juntado dos telitas y he creado un patrón. Entonces, vuelvo a crear dos telitas. Bueno, también te puede dar otra cosa. Eso es para los pendientes, por ejemplo. Vale, junto esto y ahora junto esto otro y obtengo el vestido, que justamente es lo que necesitaba. Y es que si lo veis ahí, pues ahí me va enseñando todo lo que necesito hacer. Entonces, ¿veis? Rosa lo que hace son los vestiditos y los pendientes. Y Marius lo que hace parece que son bolsos y zapatos. Entonces, ahora necesitamos otro vestido. Le seguimos pidiendo la telita. Y la cosa es ir juntando los que son iguales, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y ya tenemos los dos vestidos. También, si sin querer nos equivocamos, hay una parte abajo que pone que podemos venderlo. Y así podemos recuperar parte del hilo que hemos gastado. Bien, ahora necesitamos unas zapatillas, ¿no? Pues le pedimos a Marius. Vaya, nos ha dado una cosa de un bolso. O sea, siempre nos da dos tipos de elementos, ¿vale? Como podéis ver ahí. Vamos, que lo podéis ver aquí en el crafteo. Hay dos objetos que nos pueden dar cada vez que le demos. Entonces, le seguimos dando porque Marius nos está dando lo que no queremos. Ahí lo tenemos. Y según la ruta, necesitamos hacer otros zapatos más. Ahí vamos. Nos sigue dando algo que necesitamos, pero bueno. Y bueno, también para que veáis. Mirad, he creado unos pendientes. Y cuando pongo esto, he creado, pues, una costura. Chicos, dejen de... Ah, claro que no tengo. Tengo que hacer las misiones diarias. Ojo, cuidado. También podéis gastar ese chips. Pero como siempre, yo recomiendo que no lo hagáis porque básicamente no hace falta. Podéis completar el evento totalmente gratis. Así que por favor, no me gastéis ese chips. Hacedlo solo en los banners del Gachapon. Vale, he conseguido un poquito más. Así que vamos a continuar para poder terminar y enseñaros qué es lo que tenéis que hacer. Bueno, Marius, por favor. Es papila. Ahí está. Perfecto. Y ahí lo tenemos. Tenemos el pedido. Entonces, cuando ya tenemos todos los objetos, le podemos dar a completar. Ganamos los likes. Y ya podemos seguir confeccionando. También, como podéis ver ahí, pues, nos harían falta una serie de huecos, ¿no? Bueno, pues, aquí nos lo pone. Este espacio de aquí se desbloqueará una vez que consigamos más de 25 likes. O sea, todos estos huecos de aquí se desbloquearán según el número de likes que tengamos. Y bueno, chicos, esto es básicamente lo que hay que hacer en el minijuego. Ir completando pedidos, confeccionando las cosas a partir de los hilos y de lo que creen Marius y Rosa. Y cuando completemos los pedidos, ganar likes. ¿Y para qué quiero estos likes, aparte de las recompensas y todo eso? Pues nos vamos a Work Long, que está al lado de las misiones. Y aquí vemos que cuando tengamos 18 likes, 36, 56 y 96, vamos a desbloquear lo que creo yo que será como un recuerdo, otra parte de la historia. Y al completarlo nos darán 80 S-chips, luego otras 80, luego 100 S-chips y por último la insignia. Pero todo esto será a partir de los likes que consigamos, ¿vale? Es la parte fundamental de este evento. Y bueno, no hay más misterio, es así. Nosotros hacemos las misiones diarias y jugáis el minijuego cuando queráis, no hay prisa. Lo importante es que hagáis las misiones para tener el número de hilos suficiente para poder completar todo del evento, ¿vale? Que podáis leer la historia tranquilamente y conseguir las diferentes recompensas. Para mí es un evento bastante fácil y que me parece que está bastante bien para la gente que es incluso principiante o veterana. Y por último, como no, vamos al Gachapón para explicaros cómo va. Aquí tenemos la maravillosa nueva carta de Marius. Y obviamente al ser un evento en solitario, pues solo tenemos cartas de él, de Marius. Como siempre tendremos la tienda de intercambio, que conseguiremos las chapitas a partir de cada deseo que vayamos tirando. Y tendremos un descuento de 8 deseos en vez de 10. Yo lo tiraría, pero la verdad es que estoy ahorrando porque como podéis ver ando un poquito pobre. Entonces, ¿cuál es el misterio de este banner? Pues obviamente tenemos a la tirada 100 asegurada una SSR. Pero si os aparece menos de 100 como a mí, significa que se os ha guardado el pity de otros eventos de dos cartas SSR. O eventos en solitario de cuando salían los episodios nuevos de los personajes. Pero, como ya os digo, este tipo de evento es nuevo. No ha salido un nuevo episodio de la historia personal ni nada. Simplemente es un evento que es del propio personaje para que podamos disfrutar un poquito más de él. Entonces, tenemos pues eso, que se nos guarda el pity de esos otros dos eventos. Y, claro, lo malo de este evento es que no está solo esta carta de Marius, sino está también esta otra. A ver, digo malo porque las dos cartas me parecen preciosas. Sería una barbaridad que te tocase las dos. ¿Qué es lo que pasa? Que si esa carta de ahí, la que no es la nueva, no la tenéis, cuando vayáis tirando, si os aparece esa carta, se os va a resetear el pity. Porque se os va a resetear el pity cada vez que os salga una carta que no tengáis. Y las dos únicas SSR son estas dos que veis ahí. ¿Vale? Así que si ya tenéis la carta, sí os recomiendo tirar. Porque a lo mejor tenéis suerte y antes de la tirada 100 os sale. Y, bueno, también es verdad que en la tirada 100 está asegurada la nueva carta. Pero en el transcurso de las tiradas, como siempre os digo, pues os puede tocar cualquiera de los dos. Lo que pasa es que si os toca la que ya tenéis, pues no se os va a resetear el pity. Solo se os resetea cuando conseguís una nueva. ¿Vale? Y, igual que el pity se nos ha guardado de eventos anteriores, para los siguientes eventos en solitario, para los de dos cartas SSR, etc. Pues también se nos guardará el pity que dejemos en este. ¿Vale? Así que eso sería todo, chicos. Creo que no hay más misterios. Si tenéis alguna duda sobre lo que sea, ya sabéis que podéis dejármelo en los comentarios. Espero que hayáis entendido todo súper bien. Y que podáis disfrutar y completar el evento sin ningún tipo de problema. Y pues nada, chicos. Me voy despidiendo. Como siempre digo, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Y nos vemos en el próximo.